Y Capricornio. La diosa Venus tiene muchas regencias capricornianas. De hecho, los romanos tenían una diosa que unía las virtudes de Venus, diosa del amor, con las virtudes de Capricornio, que es la sabiduría. Esa es Palas Atenea. Capricornio, ella nació grandecita, adulta, como correspondía a la mitología. Ella no pasó ni por la infancia, ni por la niñez, ni mucho menos por la adolescencia. Capricornio. Nace de una vez hecha una hermosa mujer joven, además una mujer guerrera, para simbolizar lo que va a simbolizar el paso de Venus en este momento. Dejémonos de decisiones infantiles. Esas cosas de poca madurez no son las apropiadas en este momento. Saca esa sabiduría que tiene tu alma. Niños Capricornios que son sabios, que les contestan a sus padres cosas que los dejan sorprendidos. Adolescentes Capricornianos que se comportan como si fueran adultos, que toman decisiones vocacionales, por ejemplo, con estos astros. Y ni hablar de los Capricornios que ya son adultos, que con toda responsabilidad sacan lo mejor de sí mismos. La ventaja de Venus, pasando por una constelación próxima, querido Capricornio, es que, tan comportante, con responsabilidad, también tomas decisiones adecuadas. Y eso es toda una gloria. Ejerces tu libertad, tu libre albedrío, tu capacidad de decidir. Y además, haces buenas decisiones. No me digas que no son todas buenas noticias que los astros te traen.